Pas, 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 amor, marihuana, ensalada, 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 ensalada Ala, yo se que has querido estar solo por la tu experiencia Ah, loco, en serio, amarrate un par de bolas, eh, hombre Oye, ¿quién te va con esta cámara? Ya, de aquí, chucha Tranquilo, maricón, que es un pana que está hablando todo Que no, chucha, sal de aquí, oye, sal de aquí Maricón, yo tengo sueño, mi sueño es salir en televisión Y por eso estoy grabando esta huevada Yo no puedo dar las entrevistas, disculpen, no puedo dar las entrevistas Te va a escuchar, va a salir Oye, galaño, me voy a llevar tu carro Y tengo que salir a este programa de Max y los Whatever No tengo ni idea, yo no veo televisión nacional O sea que traen a este muchacho con esa cámara Para que los grabe entre ustedes Con esto vamos a hacer la toma perfecta para este documental Oye, a ver, ¿qué vas a hacer, loco? Espera, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuenta, oye Nunca había visto Chica tan bonita Dulce como un chicle grande Como el mar A ver, una pregunta de cajón A ver si es verdad que la explicas A ver, dale A ver, ¿el huevo o la gallina? El huevo ¿Alguna vez estuviste en un sueño Del cual no quisiera levantarte nunca Por lo rico que le estás pasando? ¿Segucitado clasónico? ¿Sabes un día? ¿Segucitado clasónico? ¿Segucitado? 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 Sanc... ¿Segucitado? ¿Segucitado? No es un papa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!